El tema de los animales que se comportan como humanos se ha puesto bastante de moda en las redes sociales. Todo comenzó cuando estábamos en pandemia, con la historia del perro que comía cereal con cuchara. A partir de ahí surgieron otras historias más, como la de la cabra que se columpiaba. Historias que quizá estaban escondidas y a raíz de que surge esto comienzan a salir, comienzan a emerger y hoy te contaré 9 historias más. Sin más por el momento ponte cómodo y disfruta porque Igo You Destroyed presenta 9 historias de animales con comportamientos humanos. Número 9 Los gatos son una de las mascotas más populares en México y en todo el mundo. Después de los perros, los gatos, por lo menos en América Latina, son la mascota más popular. Y a pesar de que a diferencia de los perros quizá los gatos no requieren de tanto cariño, también pueden demostrarte afecto a su propia manera. Es bien sabido que los gatos son seres nocturnos que, valga la redundancia, en las noches se encuentran más activos. Curiosamente ese ruido que acabas de escuchar es precisamente de un gato. Y no, no fue planeado. Escuchas. ¿Cómo pareciera que están hablando? ¿Cómo pareciera que están murmurando? Pues algunas personas afirman que no nada más son este tipo de ruidos, sino que los gatos murmuran. Muchas personas a lo largo de los Estados Unidos afirman que en las madrugadas han llegado a escuchar cómo sus gatos parecieran platicar en inglés con otros gatos callejeros, contándose secretos de la calle. Secretos que los gatos de casa quizá nunca vayan a vivir. Hablando de la atrocidad humana, de cómo en la calle los gatos son tratados como un objeto más. También se han contado historias sobre gatos que afirman que cuando su dueño muera murmuran que se lo van a comer. Y dime, ¿tú alguna vez has escuchado murmurar a tus gatos? Número 8 Es hora de hablar de una triste historia que se dio en los años 60's. Cuando un médico convencido de que los delfines podrían entablar conversaciones con los humanos, decidió practicar un triste experimento con un delfín llamado Peter y con una doctora llamada Margaret. Peter y Margaret estuvieron conviviendo casi todo el tiempo durante varios meses en un acuario. Al poco tiempo de comenzar con los estudios, notaron que Peter realmente se estaba enamorando de Margaret. Un amor real, un amor de pareja. Se ponía celoso cuando no estaba, trataba de conquistarla haciendo cánticos y desgraciadamente, eventualmente, trató de tener relaciones con ella. Es por esto que el experimento tuvo que terminar y Margaret salió de la vida de Peter, que no pudo hacer nada por impedir que su amada se fuera. ¿Quieres saber lo que pasó después? Peter un día fue hallados en vida al fondo del tanque del acuario. Él voluntariamente se había sumergido para no poder respirar más y así terminar con su vida. Peter sabía que, al hacerlo, moriría y estuvo dispuesto porque perdió a su amada. La triste historia del delfín que se enamoró. Número 7 Cada estado de la República Mexicana, desde los más cercanos a la capital, como el Estado de México o Puebla, hasta los más alejados, como Baja California o Yucatán, tienen historias de pueblos. Historias de pueblos que, quizá no creerías, pero que en esos lugares realmente se conocen como verídicas. Y esa es la historia de la cabra que rió. Un grupo de niños fueron a visitar a su abuelo a un pueblo en Michoacán. El abuelo toda su vida había vivido ahí y, salvo contadas ocasiones, había salido del pueblo a alguna otra ciudad. Los niños se encontraban jugando en la casa de su abuelo cuando cayó la noche y llegaron a cenar. Los padres comenzaron a contar a sus hijos y se dieron cuenta de que faltaba uno, faltaba el más pequeño. Entonces, con lámparas salieron a buscarlo, a ver dónde se había metido. La preocupación era notoria porque estábamos en tiempos cuando México estaba por convertirse en el narcoestado que es hoy. La familia comenzó a buscar a este chico y, pasados unos minutos, comenzaron a escuchar una risa, una risa de un pequeño infante, una risa de un niño. Comenzaron a seguir la risa mientras gritaban el nombre del niño para que saliera y ya pudieran cenar todos en paz. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se encontraron al niño escondido en el tronco de un árbol bastante asustado? Le preguntaron que por qué se estaba riendo y el niño dijo que no, que él no era el que se estaba riendo, que mientras estaba jugando unos momentos antes se encontró a una cabra, a una cabra que lo miró fijamente con esos ojos rectangulares, con esos ojos que parecieran del demonio y comenzó a reírse en su cara la cabra que rió. Número 6 Esta historia ocurrió en una carretera que llevaba al estado de Tlaxcala. Un hombre iba acompañado de otro rumbo a un pueblo en el estado ya mencionado, cuando de pronto vislumbraron a un cerdo. Un cerdo que estaba en medio de la carretera, pero ellos iban a aproximadamente 100 kilómetros por hora. No les dio tiempo de frenar. Envistieron al animal y casi se van al abismo. Al final pudieron parar el auto para checar sobre todo si éste no se había dañado. Y el copiloto dijo, bueno, pues si ya atropellas el cerdo, no lo podemos llevar y hacerlo carnitas. El que manejaba dijo que sí y lo fueron a checar. El cerdo se encontraba moribundo. Le quedaban unos cuantos instantes antes de perder la vida. Y mientras lo veían, esperando a que muriera para poder llevárselo y hacer carnitas con él, el cerdo dijo, vas a morir. Los hombres horrorizados se quedaron viendo y el cerdo repitió, vas a morir para después dejar de existir. Los hombres subieron el cadáver del cerdo a la cajuela del vehículo y siguieron su camino. El auto realmente no se había dañado, salvo unos cuantos rasconcitos. Más adelante volvieron a chocar y esta vez el piloto murió. Número 5. Esta es una historia que ha sucedido en incontables ocasiones a lo largo del mundo, sobre todo en Estados Unidos. La historia de las abejas que rinden luto. Y sí, en varios pueblos apicultores de los Estados Unidos se ha llegado a dar el caso de que el apicultor fallece, quien cuida a las abejas muere y después, en el funeral, se puede ver a un grupo de abejas volando afuera del recinto, despidiéndose de quien fuera su dueño, de quien las alimentara, de con quien trabajaban en equipo. Ellas recibían alimento y seguridad y él recibía miel. Número 4. Para el puesto número 4 seguimos hablando de funerales. Esta vez es hora de contar de animales que realizan funerales, específicamente de los cuervos y los elefantes. Los elefantes son mamíferos que pareciera están completamente conscientes de que eventualmente van a morir. Y cuando uno de estos animales sabe que su final está cerca, se va alejando del resto de la manada para morir tranquilamente. Y posteriormente, cuando el elefante muere, el resto de sus compañeros van hacia el cadáver del mismo y se quedan parados durante días sin comer ni beber agua, como si se estuvieran despidiendo del alma del elefante que quizá trascienda para ser otro animal. Lo mismo pasa con los cuervos, quienes son las aves más inteligentes, que muchas personas dicen que son después del ser humano el animal más inteligente. También los cuervos pareciera que saben que en algún momento van a morir y van a dejar de existir. Es por ello que cuando algún cuervo muere, sus compañeros se acercan y se despiden. Número 3. Actualmente los perros, estos caninos, son vistos como mascotas, como animales sociales con los cuales puedes jugar, con los cuales puedes pasar un buen rato. Pero no olvidemos que los perros son descendientes de los antiguos lobos, de lobos salvajes, de lobos que en la antigüedad veían a los humanos como enemigos, pero también cuando estaban solos. Como presas, los humanos podían ser el animal más peligroso cuando tenía algún arma, pero cuando se encontraba solitario o lastimado, era una fuente muy sencilla de comida. Los humanos tienen como arma el cerebro, pero no pueden competir en fuerza contra el resto de los animales. Es por ello que, desgraciadamente, se han dado muchísimos casos en varios puntos rurales, incluso de las ciudades, donde perros callejeros comienzan a hacer sus propias manadas. Hay un alfa, están los beta y los que están al servicio. Y estos animales han desarrollado comportamientos parecidos a los humanos, creando ejércitos para cazar. Número 2. Si sentiste escalofríos con los ejércitos de perros que cazan seres humanos, imagínate si vivieras en el mar. Es hora de hablar del segundo animal más letal del mundo. Las orcas. Obviamente el primero es el ser humano, pero como ya les dije, debido a su inteligencia, debido a la tecnología que puede manejar, pero las orcas son animales en extremo fuertes, son animales gigantescos que, si nosotros viviésemos en el mar, muy probablemente seríamos sus presas. Las orcas son también muy, pero muy inteligentes. Incluso hay algunos seres humanos, eso sí, seres humanos no tan listos, que creen que las orcas son más listas que los humanos. Obviamente no es verdad, pero sí son bastante inteligentes. Pueden ser después del cuervo, el animal más inteligente que existe. Y las orcas también tienen sus ejércitos para matar. Y pueden matar al animal marino que deseen. Cuando el número es lo suficientemente grande, pueden incluso cazar ballenas azules o tiburones blancos. Varios barcos pesqueros se han encontrado tiburones gigantescos, majestuosos, que serían los reyes del océano, muriendo. Con la mitad de su cuerpo completamente devorado. ¿Por quién? Por las orcas. Número 1. Cerramos el puesto con una leyenda española. Una leyenda que tiene dos versiones. Tú me dirás cuál es la más aterradora. En el puesto número 1 tenemos que mencionar a los caballos que se cambian las herraduras. Así es, las herraduras, estas que serían como los zapatos de los caballos que se utilizan para que estos no se lastimen tanto al andar. Pareciera que ellos han aprendido a cambiárselas o hay algún animal o ente que se las cambia. La leyenda más difundida a través de los pueblos españoles dicta que hay una especie de duendecillo que sabe cuando se le tiene que cambiar una herradura al caballo y ellos facilitan el trabajo para que el caballo no se lastime. Sin embargo, cuando se llega a acercar un ser humano, entonces los duendecillos al temer escapan y dejan al caballo sin su herradura. Es por eso que luego llegan estos dueños de los caballos a checarlos a los establos y ven que los caballos ya no tienen sus herraduras o están dañadas porque estos duendes las estaban tratando de cambiar, pero llegaron ellos, se asustaron y se fueron. Y la otra que es aún más perturbadora dicta que los caballos mismos han aprendido a cambiarse sus herraduras. ¿Cómo pueden hacerlo si no tienen dedos, si no tienen manos? ¿Será que otros caballos les ayudan, se ayudan entre sí? ¿O hay algo más turbio o hay algo más perturbador al momento de que los caballos se cambien solos sus herraduras? ¿Qué opinas de estas leyendas? Dime tu opinión en la sección de comentarios y si llegaste hasta el final del vídeo es hora de hacer una mención honorífica el hombre oso cerdo. Mitad hombre, mitad oso, mitad cerdo. Si llegaste hasta el final del vídeo comenta hombre oso cerdo para que sepa que llegaste al final y eres de los seguidores más fieles. Si el vídeo te gustó dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos y por mi parte eso sería todo. Yo soy IgoYodestroys, tengo las mejores seguidoras en los que son ustedes, muchas gracias.